Música Y seguimos en Conexión Cantabria para seguir analizando con gente joven pues toda la actualidad que nos está dejando la jornada y nos está dejando también estos días de la semana que también hay que decir que nos vamos de puente este fin de semana se va a hacer bastante largo desde el viernes hasta el lunes así que bueno ¿Cuándo es tu cumpleaños? El jueves O sea, tu cumpleaños, eso pues ¿Puedes haberte traído unos pasteles o algo? Para la próxima Le podía haber unido que el mío es el 7 de diciembre También Pues aquí no me traigo nada, ¿eh? Vamos a tener que adelantar la próxima tertulia Bueno, pues el 16 de noviembre Pero bueno Efraín, el Partido Regionalista Terminamos con el tema del Congreso El Partido Regionalista se haría con UPN con Coalición Canaria y con Terol Existe para intentar formar un grupo regionalista en el Congreso de los Diputados y así evitar entrar en el grupo mixto Buena decisión porque así os arropáis unos a otros Está claro, es una excelente noticia y es lo que, de hecho, es lo que tenemos que hacer Al final hay que estar codo con codo y cada uno mirar, desde luego, para su comunidad e intentar sacarlo adelante y progresar Yo creo que es un acuerdo bueno entre ellos que principalmente lo han adoptado porque de esa manera van a tener más recursos económicos como diputados tanto en asignación presupuestaria medios para hacer su labor y es lógico No sé si hasta el punto será retorcer o no en el reglamento del Congreso pero dada la mesa, la configuración como está y dado que muchos de esos partidos van a apoyar a Pedro Sánchez yo creo que ese grupo va a ser Una mayor repercusión también Claro, también es más tiempo para ellos Y también es más tiempo Porque, por ejemplo, Terol Existe Terol Existe tiene un diputado también igual que el PRC y la gente no lo sabe pero a nivel personal estar un diputado de una formación como el PRC solo durante cuatro años por ejemplo en el Congreso de los Diputados se hace muy duro Se hace muy duro No es lo mismo eso que te está derrapando un grupo Ojo, claro Pues... Perdón Siempre metid No, con respecto a esto yo no voy a criticar nunca una decisión de un partido porque eso cada uno a la hora que sea pero sí que me parece que eso llevado a lo largo del tiempo si se sigue así creo que crear un partido o un grupo en el Congreso que se ha formado por que cada provincia tenga su propio partido creo que al final puede ser una fragmentación demasiado grande Entonces, lo que quiero decir es que bajo mi punto de vista esa tendencia puede ser peligrosa en el futuro por la fragmentación que puede tener esos grupos pero vamos, es una opinión personal Más que una cosa que lo que ha tenido hecho el PNV Esquerra y el antiguo Boziu durante 30 años de unos 90 en adelante que se ha vendido el PSOE y Aznar que se ha desmantelado el Estado entre otras cosas por las exigencias de ellos pues decir esto a estas alturas es un poquito... Bueno, que nos vamos con los datos del paro que hemos conocido los del mes de noviembre ha subido en 822 personas este mes de noviembre segunda mayor subida después de Baleares obviamente porque en noviembre después de toda esta poca que hay en la zona de Baleares sube bastante el desempleo y también tenemos datos superiores a la media nacional que se sitúan en el 0,6% Datos interanuales 136 parados menos que en 2018 que en noviembre de 2018 y concretamente ahora mismo tenemos en Cantabria 36.699 desempleados La noticia es mala, ¿no? Ya llevamos varios meses conociendo datos Es mala, es mala y yo me pregunto Y va a ser peor Yo lo que me pregunto es ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno de Cantabria con este problema de aquí en adelante? Porque no nos olvidemos que el gobierno de Cantabria tiene competencias en materia de empleo en materia de potencia ¿Pero por qué lo crea el gobierno? El gobierno lo que hace es crear elementos que contribuyan a generar empleo Lo que no puedes hacer es asfixiar a las empresas Con el gobierno que se nos avecina a nivel nacional por mucho que hagan en Cantabria tiene pinta de que las medidas que se van a adoptar van a ser ir a fastidiar a la economía O sea, a las empresas no las puedes estrangular las tienes que dar opciones las tienes que dar facilidades y en estos momentos las empresas lo que menos tienen son facilidades y ayudas Y se avecina crisis tenemos un problema energético muy grave que el coste energético influye mucho en la economía Sí, pero una factura de electricidad de luz que es lo que más se pagan Los impuestos Los impuestos Los impuestos en el nivel central quieren subirlos y acabo brevemente En Cantabria a mí sí que hay una cosa que me preocupa más que el empleo a corto y largo plazo y a medio ¿Qué plan va a adoptar el gobierno de Cantabria de aquí a cuatro años? ¿Qué plan estratégico va a hacer de Cantabria de cara al envejecimiento de la población y el tema de los pueblos? Es un tema que parece que no se toca pero que tiene una influencia en la economía de aquí a cuatro años Si están analizando la situación del despoblamiento y si están llevando a cabo Llegan años No, pero están llevando a cabo actuaciones Con respecto a lo que ha dicho porque en este tema sí que puedo hablar porque yo sí que tengo bastantes conocimientos en materia tributaria por ejemplo y en el tema de empresas que yo soy emprendedor y tengo una empresa lo de que las empresas se asfixian puedes tener razón sobre todo personalmente en un punto que es en la cuota de autónomos que yo creo que es donde gente joven como nosotros a la hora de montar una empresa conseguir pagar la cuota Competencia estatal Sí, sí, sí sé que es competencia pero bueno dentro del clima de crear una empresa de que no se asfixien ahí es donde puedo estar de acuerdo contigo en lo que has dicho de la luz la luz de tu oficina la luz, el agua de tu oficina la factura de teléfono de tu oficina está desgrabada de los impuestos ¿vale? Entonces eso de que el cliché de que la izquierda o de que el pensamiento progresista arruina economía pues bueno me parece que ya traerlo aquí Ya, pero si tocamos el tema de los autónomos a ver la realidad es como es tú tienes que para que la realidad Zapatero o Rajoy Zapatero o Rajoy Compramos las millas de unas y las de otros y el paso en los años Pero lo que estamos hablando es lo siguiente es decir aquí hablamos estás hablando del tema de autónomos Sí La mayoría de la gente que quiere emprender tiene que ser autónomo porque sí bueno hay unas ayudas ahora que si estás un mes en el paro te dan 7 mil y pico euros Si eres menor de 30 años creo que es solo pagas durante dos años 50 euros al mes de cuotas autónomos Sí, pero luego hay otra que es otra Hay ayudas de 10 años de cuotas autónomos Hay 7 mil euros y te lo van quitando de una cuenta etcétera pero si no estás en esos casos ya tienes que pagar un dineral Es que tú por ejemplo no puedes pagar 300 euros 250 euros Es una locura Y nos comparamos con otros países de Europa como Francia como Unión Inglaterra como Alemania y somos los que más pagamos y eso es que yo creo que se lo toman a risa los políticos y en ese aspecto yo creo que la gente habla sobre todo habla mucha gente que debe ser asalariada de esa situación pero hasta que no eres autónomo y no compruebas cómo te asfixen con ese tema de la cuota y tampoco ves cómo es la realidad Si la economía empieza a bajar si la actividad del mercado empresarial empieza a bajar y los empresarios empiezan a ver descender su cuenta de ingresos y tienen trabajos a cargos empiezan las preocupaciones empiezan a tener que decir ¿y cómo empiezo y cómo mantengo yo a mis empleados y empiezo a mantener a pagar las nóminas? Estás mezclando varias cosas No, pero es que eso cuando nos avecina una crisis todo eso influye Sí, vale y a esos y a los problemas que van surgiendo a esos empresarios les tienes que dar ayuda tienes que empezar a plantearte cómo vas a facilitar que la actividad empresarial no baje Bien, pero déjame responder pero el gobierno de Cantabria y en eso está el PRC y está el PSOE creo que ahí no se nos pueden achacar muchas cosas es cierto que todo es mejorable claro que sí pero vamos a ver si dividimos el tema del paro de cómo solucionarlo en por un lado lo que puede hacer el gobierno y por otro lado lo que tienen que hacer las empresas es injusto que el argumento que tú estés usando en el momento que haya una situación de crisis todo vaya a la culpa al gobierno no vamos a ver la cuota autónoma estamos de acuerdo en que es muy alta y que es algo que personalmente tendremos que ir con el tiempo intentando disminuir pero la realidad es que la competencia en Cantabria y la ayuda que da el gobierno de Cantabria es que si eres menor de 30 años solo pagas 50 euros durante dos meses un segundo eso es una ayuda que hace el gobierno que mejora el empleo ¿vale? por otro lado tenemos las empresas es muy difícil si una empresa se hace a esa situación no podemos dejar de lado ni echar toda la culpa al gobierno la empresa tiene que ser lo suficientemente flexible y hábil para poder entender cómo está el mercado y cómo tiene que llevar a cabo su negocio el equilibrio entre las ayudas que puede dar el gobierno y la capacidad de la empresa para sobrevivir en un entorno que sea distante es lo que te hace sobrevivir pero en este caso yo creo que el gobierno de Cantabria entre el PRC y el PSOE sí que ayuda a las empresas claro que puede ser mejorable pero no creo que sea un tema al que se nos pueda achacar como algo negativo un poco de relación con lo que hemos hablado y lo que comentaba antes Carlos a ver empresarios hay en Santander hay en Maliaño hay en Ramales en Soba quiero decir en base a lo de la despoblación del mundo rural lo que hay que hacer de alguna forma es mejorar esa conectividad como decíamos antaño antaño la conectividad eran las carreteras y tener una buena carretera te llevaba al trabajo hoy en día la conectividad es la cobertura la conexión a internet mejorando eso vamos a conseguir que ganaderos que empresarios no tengan que irse de Cantabria o irse del mundo rural para poder montar su propia empresa y ahí va a estar la base me preguntabas antes ¿qué van a hacer? ahí está la base y si empezamos a reconocer eso como una realidad hoy en día no es normal que estemos años luz de Madrid o Barcelona pero lo que no es normal es que haya una diferencia tan abismal de un vecino de Matienzo de Ruesga con un vecino de Camargo Santander porque yo actualmente vivo en Camargo pero vengo de Matienzo de Ruesga entonces es verdad que yo voy a mi pueblo voy a ver a mis padres a mis familiares llego y no tengo cobertura llego y no puedo mandar un mail de mi trabajo llego y estoy aislado eso es una pena a ver a ver fruto de mucho de lo que está sucediendo en Cantabria lógicamente en España porque hay muchas competencias que vienen del gobierno central también dependen de nuestro gobierno regional que no olvidemos que es Miguel Ángel Revilla y el Partido Socialista donde han presentado unos presupuestos Pablo Zulaga unos presupuestos que lógicamente son un bluff porque son pan para hoy hambre para mañana yo creo que no han visto la necesidad real que hay en Cantabria han puesto dos o tres puntos que pueden ser importantes interesantes a la hora de venderlos de cara al público pero no están velando por la integridad económica de nuestra comunidad autónoma vemos que en muchas partidas pues lo que digo son un pan para hoy hambre para mañana porque van a dejar un agujero económico bastante importante ¿en qué te basas en ser un bluff? un bluff en que no es un presupuesto que no se ajusta a las necesidades económicas de Cantabria y a las ¿cómo decirte? a las necesidades importantes de Cantabria y a las no sé cómo decirte a la estructura que debe tener un presupuesto para que no vayamos a peor ya sabemos que cuando la crisis se abarca España nuestra comunidad autónoma por la condición que tiene le va a perjudicar el doble porque al final nuestro sostén económico pues no es como el de Madrid el de Cataluña o el de Valencia entonces yo creo que para empezar el presupuesto que se han presentado en Cantabria no recoge las necesidades que requiere nuestra comunidad autónoma un motiz a lo que dijo Enrique la IDEF que es una institución estatal independiente que analiza los presupuestos y las estructuras de costes de las comunidades autónomas hizo un informe en el que dijo que en Cantabria la estructura administrativa del gobierno de Cantabria no obligatoria la paralela las fundaciones las instituciones paralelas que se utilizan para ser agencia de colocación de la que eso el partido socialista sabe mucho Andalucía como mejor ejemplo de España dice que hay 172 millones de euros de margen de recorte en el gobierno de Cantabria pues si realmente gobiernas mirando en el ciudadano quitas toda esa estructura de amigos y de colocación y demás que se está yendo a la basura de 172 millones de euros lo que se ha destapado en el servicio cantado de salud y lo que habrá por ahí y lo que habrá coges todo eso y lo utiliza realmente en potenciar la industria el tema de desplazamiento rural y demás estos datos posiblemente tendrían pero ese gasto no es ese gasto no es de PRC peso es de administración autonómica si pero en general entre todos los partidos que han estado si 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 no no está claro por ejemplo te voy a ahorrar al año en Santander 600.000 euros en Santander se pueden ahorrar 600.000 euros si no hubiese esos directores generales extra que han metido no no por supuesto por supuesto yo no te hablo de la estructura autonómica como tal te hablo de las empresas públicas fundaciones y demás por supuesto que es achacable al gobierno de Nacho Diego por supuesto por supuesto pero el que goberna ahora no es Nacho Diego ni el PP pero ya es un cúmulo de cosas durante muchos años durante todo el sistema si si no está claro pero el gobierno de 2015 2019 no hizo nada para reducir esos 172 millones de euros y el que no tiene la administración autonómica sino también municipal y municipal si si pero la autonómica lo único que ha hecho ha sido nombrar más directores generales y en la autonómica y en la directores generales ciudadanos ciudadanos que decía que iba a enviar a 600.000 euros a reducir la ley o sea más que pues Enrique yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir si todo es y yo no conozco el lado pero si todo ese dinero se puede ahorrar yo creo que es trabajo nuestro estar aquí gente de diferentes partidos jóvenes y decir todos estamos de acuerdo en que eso no puede ser así vete azul o haga vete agua en mi palo antes de la cara no tenemos que ir allí para eso estamos en política nosotros no tenemos cargos pero yo creo que eso no quita para que nosotros podamos coger y decirles a la gente de nuestro partido oye pues mira porque para eso estamos tampoco estamos para ir a los sitios y aplaudir pero poder decirles mira hemos visto que este dato hay no sé cuántos millones que se pueden recortar pero bueno pero es el unifaz antes de que la venden a ver si está en caso bueno pero es nuestro papel porque tiene que pedir al primo al cuñado y al sobrino que no me refiero en términos reales sino de los que les han apoyado para ser secretarios generales y luego les tienen que conversar con un cargo por agradecimiento de los servicios lo último que digo que si al final estamos aquí ahora pero igual en cuatro me encuentro a Efraín de concejal en Camargo igual te encuentro a ti de concejal en Santander bueno Alberto ya está de concejal espero que no y a Carlos ¿y a Carlos dónde? a mí me refiero pero igual en cuatro años encuentro igual aquí tengo cuatro concejales o cuatro buenos Alberto no yo os creo que no cuatro cargos bueno diputados mejor diputados se cobran pues más a mi favor yo creo que por eso que te apuntes esto porque luego la he venido en la democracia ahí se queda pero yo creo que la gente joven a la vista de los datos del par que encima somos de los más afectados a la vista de cómo puede ser muchas veces frustrante lo que tú dices este tipo de situaciones de verlo y no tener todo el poder que quisiéramos para poder cambiar esas cosas pero yo creo que si los jóvenes tenemos que tener un superpoder ahora es no rendirnos porque si no estamos acabados y por eso estamos hoy aquí y por eso damos nuestra opinión y por eso estamos denunciándolo entre comillas o diciendo que no estamos a la verdad esto es una realidad yo no estaba pero la profesora me lo puso de ejemplo el exconsejero de economía hace años Miguel Ángel Agudo en una charla en economía ante una pregunta de un chaval que decía soy joven voy a acabar la carrera no tengo aquí opciones le dijo márchate o sea fue la respuesta desde aquello que fueron ya hace bastantes años hasta la fecha que ya han pasado muchos años y ha habido varios colores de gobierno que han hecho que han hecho para que Cantabria no esté abocada a que la gente que hoy es joven tenga la obligación dependiendo de lo que estudie y de lo que quiere ejercer de tener que irse ¿cuál es la respuesta que está dando ahora el PSOE el PRC y el PP para que eso se evite? ¿cuál es la respuesta? ¿tienen alguna idea? porque sinceramente parece que no pero Alberto Alberto hablamos de gente joven que por supuesto nosotros somos gente joven y representamos también a los jóvenes pero a mí me preocupa también mucho la gente mayor de 50 años que ha trabajado toda su vida y ahora puede dar un trabajo y conozco a padres de familia a madres de familia que por la edad no encuentran trabajo sobre todo en el ámbito rural que hablamos de las zonas rurales que están despobladas pues estas personas que no tienen 6 meses con las cooperaciones locales que es lo que está desasfixiando un poco esta situación pero 6 meses y luego no puedes optar ¿no? luego pasan otros 6 meses y si hay gente que está en peor situación que tú pero claro es que con 500 euros en ese aspecto me refiero o sea hay una persona desempleada para que le explique para explicárselo a los índices en un municipio te dan trabajo 6 meses y luego no puedes no encuentras trabajo y no puedes volver a esas listas las crean desde el INEM y las mandan a los ayuntamientos entonces hay veces que se ha repetido consecutivamente pero si hay mucha demanda y hay personas que han pasado a un periodo digamos que se acaban de caer en paro pues lógicamente van primero los que llevan más tiempo pero por eso te estoy diciendo padres de familia madres de familia que tienen 3, 2 hijos y están cobrando 500 euros al mes y llevan así 2 años 3 años y gusta mucho hablar en televisión a los políticos siempre del paro es que hasta que no lo vives y no sabes lo que es no caen claro un autónomo empresas que no tienen para pagar a sus trabajadores yo me dedico al sector de la discapacidad y es que con estos cambios de leyes para las acreditaciones de los centros nos están volviendo locos y están perjudicando gravemente a las personas con discapacidad aprovechando que hoy es el día mundial de las personas con discapacidad eso es que va a dar más palabras al final Efraín lo que hablamos es que con independencia del color de cada uno en eso estamos todos de acuerdo yo creo es así yo personalmente trabajo en comercio y trabajo sábados domingos festivos de hecho ahora en navidades es lo que toca y es lo que hay y eso precisamente efectivamente es así y eso precisamente es lo que hay que corregir hay que mejorar crear buenos empleos pero también por ejemplo lo que está pasando igual en la actualidad hablando del bienestar ahora tú por ejemplo tienes al alcance más fácil por ejemplo el ocio el viajar el disfrutar pero se te complica más el acceso a una vivienda el acceso a independizarte a irte a vivir solo ¿no? el montar un negocio las trabas para montar un negocio a nivel autonómico y municipal eso es lo que hablo que por ejemplo bueno hace unos años era más fácil tener ese acceso a la vivienda era más fácil independizarse y más lejano ese tipo de servicios de los que hablo yo era ese al revés es más fácil para ti irte a la otra punta del mundo que por ejemplo independizarte y vivir solo es una odisea pero la realidad es que y lo digo porque yo tengo una sociedad civil que es una aplicación y es difícil pero tampoco es nada imposible de hecho los funcionarios que hay allí te ayudan porque la experiencia nuestra es de ir allí sin tener mucha idea y que los funcionarios que hay allí te lo dejan todo medio hecho te ayudan es decir ¿es difícil montar una empresa? sí para gente joven más sí si quieres montarla la montas es decir tienes ayuda y tienes mil millones de herramientas para hacerlo tienes luego por ejemplo si quieres por ejemplo hay ayudas que son europeas y si tú quieres saber cómo poder solicitarlas está Sodercam que es otra empresa pública que ayuda al desarrollo de empresas intento responder la pregunta que has hecho antes de cómo ayuda el gobierno de Cantabria a las empresas bueno pues este es otro otro tipo de ejemplo que es Sodercam pero insisto al final lo más difícil de la empresa es la cuota de autónomos es lo que más y el coste de cotizaciones sociales de los trabajadores que son altísimos pero el trabajador no tiene la culpa de eso no 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 yo eso te lo compro obviamente yo no me refiero yo creo que cuando una persona que ya lo he escuchado ya he escuchado una empresa decir no es que yo no voy a pagar 1200 euros por para que trabaje una persona ocho horas y eso lo he escuchado yo es una vergüenza es una vergüenza yo no te hablo de lo que cobra el trabajador yo te hablo de que cuando el trabajador cobra 1900 de salario neto el empresario está pagando por él 2500 yo creo que esa barrera esa barrera yo creo que se debería de modificar para hacer más fácil la contratación por eso es importante en gobierno que de seguridad si pero me da a mi que los que van a gobernar el empresario de la urticaria es que no es así es que no es así que no penséis que el PSOE no lo digo por el PSOE no lo digo por Podemos no lo digo por Pedro Sánchez no el PSOE no lo digo por el PSOE pero mira independientemente de PSOE Podemos todo el mundo entiende que las empresas son las que mueven adelante la economía de un país eso es innegable y que necesitamos empresas la visión que tengamos más proteccionista o más liberal de cómo tiene que ser el mercado es donde diferimos pero decir que con un gobierno que esté Podemos se van a ir las empresas pues no lo creo Dios no lo quiera vamos toco madera de que no pase eso porque sería un horror pero vamos a ver no hay que ser tremendistas no va a entrar ahora Pablo Iglesias y va a decir venga se acabaron todas las empresas no porque no tiene poder para ello las medidas económicas que adoptó Zapatero hablando de una historia en plena crisis económica tuvieron que echar la presión a muchísimos empresarios y muchísimas las medidas económicas que tomó Rajoy en cuanto a la reforma laboral se cargó por completo la negociación colectiva haciendo que los convenios de empresa prevalecieran sobre cualquier otro convenio que ha hecho más daño la medida de Zapatero o la medida de Rajoy la medida de Rajoy pero en datos económicos las medidas de Rajoy han recuperado de hecho fíjate tú que el Partido Socialista que tanto criticó junto con Podemos la reforma laboral de Mariano Rajoy que era su máxima para acabar con ella cuando llegaron al gobierno no la quitaron y era una gran preocupación para el Partido Socialista ¿por qué? porque no había una alternativa porque podían saber que precisamente una de las labores de Mazón del PRC es ir a Madrid a dar voz a Cantabria y a traer esas empresas a Cantabria y desde luego seducirle y que se queden durante mucho tiempo pero también hay un problema que es muy importante es que parece ser que aquí lo único que primo y lo único importante es que hay industria clásica la industria pesada que salga humo de las fábricas hombre por ejemplo yo no sé si he hablado de este programa pero he hablado en más ocasiones yo tengo un amigo que está creando videojuegos en Juan 23 es mi barrio y está mi amigo con Minari Box creando videojuegos y haciendo realidad virtual es que se puede hacer otro tipo de industria que no necesitas tener las conexiones estratégicas que puede ser la industria tradicional incluso a pesar de que hay abrirse a ese tipo de industria de nueva tecnología a crear empresas aquí tengo que intercedir porque es que de hecho el PSOE está llevando porque lo estoy llevando personalmente con el director general de deportes el intento de desarrollo de los e-sports dentro de Cantabria porque entendemos que es un campo donde está habiendo muchísimos avances y lo que no queremos es que vaya por delante o no vaya tan por delante lo que es la industria de lo que es la legislación porque estoy completamente de acuerdo contigo en que esos trabajos son buenos y dan trabajo a gente joven pero también te voy a decir y no tardo mucho que trae consigo muchísimos problemas y os voy a plantear uno muy rápido tú en un equipo de fútbol si te fichan Madrid-Castilla por ejemplo te enseñan a estudiar mientras tú estás entrenando a fútbol es obligatorio que estudies en el tema de e-sport por poner un ejemplo un chico que se le dé bien jugar a los deportes electrónicos le va a coger una empresa y lo único que se va a preocupar la empresa es de que determinados tiempos esté ahí y luego tenga 21 o 22 años no tienes nada y encima no tienes estudios es decir estoy de acuerdo contigo completamente pero en eso el peso está trabajando y es algo de todos el desarrollarlo pues me voy a dar sin tiempo Enrique, gracias Alberto, un placer gracias muchas gracias Carlos, un placer gracias Jefrey muchísimas gracias hasta la próxima nos vemos a la vuelta traed vosotros dos lo que nos debéis pues nosotros regresamos el próximo martes aquí en Cantabria Televisión en Conexión Cantabria gracias por estar ahí adiós 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 Chau 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 Chau